Poblanos señalan deficiencias en servicios públicos como pavimentación, agua potable, seguridad pública y drenaje en la capital. Recalcan el descuido que ha tenido el gobierno municipal en las colonias. Pues acá, Céntrica, sí las ha hecho, pero realmente en las colonias no nos van a visitar y no nos van a visitar y tenemos tantas necesidades. Por ejemplo, yo vengo de la colonia Viveros del Valle y nos falta agua, tenemos 15 días sin que nos caiga agua. Hay calles que todavía están sin pavimentar, la delincuencia, los grafiteros, o sea, hay muchas cosas todavía que hacer en las colonias y realmente, pues yo pediría que nos apoyaran, que se vayan a las colonias y que fueran a ver las necesidades que realmente tenemos. Se está dedicando mucho a la infraestructura de la ciudad, pero a otros servicios que tal vez hagan falta en la periferia o fuera del primer cuadro de la ciudad, pues todo sigue lo mismo. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala. ¡Gracias! ¡Gracias!